¿Te encanta disfrutar de los pequeños placeres de la vida? Si la respuesta es sí, entonces este video es para ti. Hoy te contaré acerca de la deliciosa y saludable manzana, una fruta con propiedades únicas que te van a sorprender. Desde mejorar tu salud, hasta hacerte sentir más animado, las manzanas son el superalimento que debes agregar a tu dieta diaria. Así que toma un bocado y sigue leyendo para descubrir todos los beneficios asombrosos que las manzanas pueden brindarte. Aumenta tu sistema inmunológico ¿Quieres proteger tu cuerpo de enfermedades y sentirte bien todo el tiempo? Entonces debes comer manzanas. Gracias a sus poderosos antioxidantes y nutrientes, las manzanas fortalecen tu sistema inmunológico y reducen el riesgo de enfermedades cardiovasculares y diabetes. Así que levanta tus brazos al cielo y da gracias por las manzanas. Mejora la salud digestiva No hay nada más importante que cuidar tu sistema digestivo, y las manzanas te pueden ayudar en eso. La fibra que contienen las manzanas te mantendrá regular y evitará que te sientas pesado después de una comida pesada. Y lo mejor de todo es que te mantendrá lejos de los cálculos biliares. Así que prepárate para digerir bien tus alimentos y sentirte ligero como una pluma. Beneficios para el cerebro ¿Te preocupas por la salud de tu cerebro? Pues las manzanas son tu solución. El antioxidante quercetina que contienen las manzanas protege tus células cerebrales y previene la pérdida de memoria y enfermedades como el Alzheimer. Mantén tu cerebro fuerte y sano con una manzana al día. Promueve la pérdida de peso. ¿Estás buscando la forma de perder peso sin sufrir? Las manzanas son tu mejor aliado. La fibra que contienen las manzanas te hará sentir saciado más rápido y te evitará comer de más. Además, son bajas en calorías, por lo que puedes disfrutar de ellas sin preocuparte por aumentar de peso. Así que deja de preocuparte por la balanza y disfruta de las manzanas sin remordimientos. Beneficios para la piel ¿Quieres lucir radiante y hermoso? Entonces debes incorporar las manzanas en tu dieta. La vitamina C que contienen las manzanas te ayudará a mantener tu piel joven y saludable y el cobre que contiene te ayudará a producir colágeno, la proteína esencial para la salud de la piel. Así que olvídate de los productos costosos para el cuidado de la piel y opta por una manzana fresca. ¿Quién hubiera pensado que una fruta tan deliciosa pudiera ser tan beneficiosa para tu cuerpo y mente? Las manzanas son el superalimento que debes agregar a tu dieta diaria. Así que despierta tus sentidos y disfruta de los beneficios sorprendentes que las manzanas pueden brindarte. Ahora que sabes todos los increíbles beneficios que te pueden proporcionar las manzanas, ¿por qué no empiezas a incorporarlas a tu dieta diaria? Puedes comerlas solas, en ensaladas, en postres o incluso en salsas para acompañar tus platos favoritos. No importa cómo las comas, lo importante es que disfrutes de todos los beneficios que te pueden brindar. Recuerda, cuidar de tu salud no tiene por qué ser aburrido o difícil. Simplemente debes hacer pequeños cambios en tu dieta diaria y los beneficios serán enormes. Así que, ¿por qué no empiezas a disfrutar de las manzanas hoy mismo? Tu cuerpo y mente te lo agradecerán. Hasta la próxima y no te olvides de compartir este video con tus amigos y familiares para que también puedan conocer todos los beneficios de las manzanas. Suscríbete y nos vemos en el siguiente video.